Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece. Hoy el SBS del tomo 56. ¿Qué es un SBS? Es un preguntas y respuestas, preguntas normalmente muy absurdas que hacen los fans de One Piece a Oda, el mangaka de One Piece. Y este lo responde en cada tomo volumen del manga. Comenzó por el tomo número 4, actualmente en Japón hay 82 y nosotros vamos ya por el 56. ¡Empecemos! El primer lector dice así, ¡Empieza el SBS! ¡No! Pseudónimo, San. Yoda le responde, ¿Entonces no empieza? El segundo lector dice así, Oda Sensei, Emporio Woman Hormone. Ahora comienza el SBS. Pseudónimo, uno de los New Kama. Yoda le responde, ¡Voy a empezar! ¡Corazoncito! ¡El SBS! ¡Corazoncito! ¡Uf! ¡Corazoncito! El tercer lector dice así, ¿De qué división de los piratas de Barba Blanca es ese tipo de comandante? Pseudónimo, Tarou. Dibujo desconocido que dice, ¿Qué comandante de división era? Yoda le responde, este tipo no pertenece a ninguna división de Barba Blanca. Y por supuesto no es el comandante de ninguna, Tarou Kun. No están los piratas de Barba Blanca en absoluto, Tarou Kun. El cuarto lector dice así, ¿Las pestañas del que hace milagros en el mundo Kama, Emporio y Bank of Sun son reales? ¿Puede hacer el Deathwing? ¿Usa triple Rimmel? Por cierto, aunque yo uso doble Rimmel en las pestañas, todavía no tengo suficiente poder en los ojos. Pseudónimo, me encanta Odachi. Yoda le responde, son pestañas reales. He recibido muchas cartas preguntando si el Deathwing es un tipo de Haki, pero es una explosión que se crea con el guiño. El quinto lector dice así, Odachi ayuda a todos los que van a hacer exámenes de ingreso, pero no pueden concentrarse en el estudio. Por favor, en serio, palabras de aliento para todos nosotros. Aunque esto no sea una pregunta. Pseudónimo, Potechin. Y ahí lanza Oda sus palabras de ánimo. Leed manga, ved la película Strong World, y estudiad por todo lo que vale la pena. También podéis hacer un pastel y coméroslo. El sexto lector dice así, Quiero ir a Disneyland. Pseudónimo, Odachi, por favor, llévame allí. Y Oda le responde, muy bien, vamos a ir a pasear. Blue Mountain. Eso era café. Vamos, que no entendió absolutamente nada. Una de las ideas de Oya de Oda. El séptimo lector dice así, Hola Oda-sensei. Por cierto, he descubierto algo. No se trata de Inudesu o Umadesu, sino de Sarudesu. Si te fijas en la lanza de Sarudesu, cuando aparece por primera vez en el tomo 54, hay agujeros negros o algo a intervalos regulares, ¿verdad? Y una nota del traductor nos dice, Es un juego de palabras con el nombre de Salt Death, que suena como Sarudesu, soy un mono, como Inudesu, soy un perro, y como Umadesu, soy un caballo. Si sigues leyendo a partir de ahí, en la viñeta debajo de donde se explica la capacidad de Mr. 2, hay una escena en la que Sarudesu está sosteniendo su lanza, pero parece que la está sosteniendo con la boca. En otras palabras, ¿la lanza de Sarudesu es una flauta y usa su sonido para controlar a los Blue Gorys? Pseudónimo, Mañana de Musume llena de ternura. Yoda le responde, Es cierto, bien visto. Si escribiera las escenas de batalla con muchos detalles, la historia se pararía y no es divertido, por lo que ese tipo de cosas se ponen lejos en las esquinas de las viñetas de esta serie. Pero sí, la lanza de Sarudesu se convierte en una flauta que controla a los Blue Gorys. El octavo lector dice así, Tengo una pregunta para ti, Odachi, ¿Por qué los residentes de New Kamaland usan medias de red? ¿Te gustan las medias de red? Dímelo, por favor. Pseudónimo, Mosako. Yoda le responde, Bueno, no importa si me gustan o no, pero soy el tipo de persona que usa medias de red y abrigos de piel mientras dibuja cómics. En cuanto a por qué la gente de Kamaland usa medias de red, es porque están ahí, como los alpinistas suben montañas solo porque están ahí. El noveno lector dice así, ¿Nyonba tiene un hoyuelo en la barbilla? Pseudónimo, Gon-chan. Yoda le responde, Es verdad, tiene un hoyuelo en la barbilla como Frankie. Me pregunto si podrá disparar un Coup de Bent. El décimo lector dice así, Oda-sensei, en la portada del tomo 54, dice que la gente puede vivir hasta los 140, pero Kureha estará bien, ¿no? Pseudónimo, Obaka-san. Yoda le responde, Ah, cierto, ahora que lo mencionas, ella tiene 139, ¿verdad? Bueno, si decidimos que el límite de una persona normal es de 140 años, ella sigue siendo sobrehumana, en el sentido de que va más allá de otras personas. Así que va a estar bien. Además, las personas que van a morir en un año, no caminan por la nieve con la barriga al aire. Y eso ya está confirmado que sigue viva porque la vimos hace poco y tiene 141 años. El undécimo lector dice así, Me acabo de dar cuenta de esto, pero a pesar de que siempre escuchas los deseos de tus lectores, nunca pides un nuevo personaje o una nueva fruta del diablo que aparezca en la serie. Si pudieras hacer una... una fruta diarrea, Geri Geri no Mi, o una fruta estómago rugiente, Buri Buri no Mi. Alguien que comiera la Buri Buri no Mi y su estómago funcione perfectamente, ¿no sería genial? Pseudónimo, Chica Scorpio. Yoda responde, No sería genial en absoluto, sería solo una persona normal y saludable. Bueno, no pido sugerencias, y no lo haré, no las necesito. Puede que suene algo frío, pero no quiero las ideas de la gente. Los editores y la gente de la Jump a veces cambian, y cada vez hay alguien nuevo, así que lo primero que les digo es que no me den sugerencias. Quiero poder decir que pensé todos los personajes y la historia yo solo. Si hiciera caso a la gente una sola vez, podría seguir haciéndolo y si es un fracaso les echaría la culpa. Pero si tengo éxito es por mi propia capacidad, y si no lo consigo es mi culpa. Me gusta, aunque puede ser que quiera ideas que no tengan nada que ver con la historia principal, al igual que las portadas con los sombreros de paja y animales. Me encantaría usar sus ideas para eso. Si escribes, Me gustaría ver a este animal y a esta persona hacer algo en un trozo de papel para mí, me encantaría dibujarlo. Pues creo que al principio Dan Marineford tenía planeado matar a Garth, y luego el editor le dijo que cambiase y que matase a Ace en lugar de Garth. Si no me equivoco, y de hecho creo que esta frase es bastante fiable. Este hecho, vamos. El duodécimo lector dice así, Encantado de conocerte. Mientras veía a Eva Chan, pensé que me gustaría ver las versiones de los sombreros de paja cambiados de sexo. ¿Podrías dibujarlos para mí? Por favor, hágalo. Pseudónimo Tomo M. Yoda responde, Claro, cambian su aspecto y actitud. Y nos muestra una imagen y dice Luffy, Comeré ensalada y me convertiré en la reina de los piratas. Zoro, ¿Tres espadas? No puedo, me rompería los dientes. Nami, Tengo una pregunta. ¿Quién es el navegante de este barco? Usopp, Creo que me moriré si voy a esa isla. Sanji, Yo solo hago dulces. Chopper, Señorita doctor, ¡Oh, soy yo! Robin, Eso ha sido muy cruel. Frankie, Estoy super esta semana. Brooke, Nota el traductor. A excepción de Luffy, en parte Zoro y Sanji, todos dicen sus frases características de siempre, pero modificadas según el género. El decimotercer lector dice así, Me he dado cuenta de que en la cuarta viñeta de la página 5 del capítulo 526, Luffy aparece después de entrar en Impeldown, pero da igual cómo lo mire, parece que no sale de la capa de Hancock, pero sí de la falda. ¿Cuál es la verdad? Me preocupa tanto que en mi examen de geografía escribí Lagún en vez de Laguna. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pseudónimo, La tierra sagrada bajo la falda. Yodala responde, No puedo asumir la responsabilidad del examen, pero por supuesto que Luffy no estaba escondido bajo la capa, pero bajo la falda... Con ese vestido, si no lo hubiera hecho, la capa habría sobresalido, y lo habrían descubierto de inmediato. Él se aferraba directamente a Hancock por debajo de la ropa. ¡Ey, ey! Deja de imaginar cosas raras. ¡Oh cielos! Ambos iban en serio. Si eran descubiertos, morían. ¡Ah! Hemorragia nasal. El decimocuarto lector dice así, Si un mapache y un reno se casaran, ¿Chopper sería su hijo? Pseudónimo, Sugachi. Yodala responde, Sí, lo sería. Definitivamente. ¿O el sangrado? Eso, bueno, me caí. Sí, me caí. El decimoquinto lector dice así, Odaraoshi. Estoy seguro de que vas a decir, había una sala de guardias cerca de los prisioneros, donde guardaban la ropa y los objetos privados de los prisioneros, y fue allí y cogió su ropa y sus puros. Bien hecho, Crocodile. Cuida tanto las apariencias, o algo así, pero aún así te lo preguntaré. Cuando fue liberado en el capítulo 540, Crocodile llevaba un uniforme de prisionero, así que, ¿por qué usa su propia ropa y fuma un puro la siguiente vez que aparece? Seudónimo, Aohige. Yodala responde, Casi aciertas, pero voy a contestar. Las pertenencias personales de los prisioneros se ponen en un lugar especial para almacenarlas, y la gente de Kamaland las roba. Tienen muchos tipos diferentes de ropa, cigarros y otras cosas también. Me salté el dibujo, pero Luffy y los demás vuelven a Kamaland un momento, así que alguien de allí se lo da. El décimo sexto lector dice así, ¿Hay algo dentro de la barbilla de Hannibal? ¿Sueños? Seudónimo, Sapina. Yodala responde, Sí, eso, ambiciones llamadas sueños. El décimo séptimo lector dice así, Encantado de conocerte, Oda-sensei. Tengo una pregunta, si One Piece existiera de verdad, ¿de qué países serían los nueve sombreros de paja? Seudónimo, hermano de Michael Jackson. Yodala responde, Bueno, voy a ponerlos según la apariencia del personaje. El décimo octavo y último lector dice así, El sonido del Deathwing de Iba-chan es Bachún, Odachi, enséñame a pronunciarlo, Seudónimo Mafui, sombrero de paja. Yodala responde, Tienes buena vista, tiene razón, no es solo un Son tres puntos, un Ba normal no captaría el sonido destructivo de ese guiño, así que me lo inventé. Se trata de Bachún, es fácil pronunciarlo, solo tienes que pronunciar Ba con la fuerza suficiente como para escupir al menos tres gotas de saliva, así, todos juntos, Bachún, Bachún, y aquí termina el SBS. Esta vez haremos un descanso de los sello, pero en lugar ofreceremos una enorme sección de cine, el SBS volverá en el próximo tomo. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas, como siempre agradecería muchísimo que le hizo un buen me gusta, que apoyáis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre, últimamente, de hecho siempre creo que hemos pasado los tres mil me gustas, y es algo increíble, recordad que tenéis mi Twitter en la descripción, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece, y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español, y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!